Navega por las increíbles páginas de los Salmos en la Biblia. Un encuentro con tu Creador. Ahora mismo, descubramos las gemas preciosas contenidas en este libro que se inspira en el profundo amor de Dios por nosotros. Un viaje por el perdón, el clamor, la alabanza y el júbilo. Bienvenido a Un Encuentro con tu Creador. Salmo 147 Hola, te saluda tu amiga Joyce. Te quiero invitar hoy 24 de octubre a leer juntos el Salmo 147. A Jacob le ha revelado su palabra, sus leyes y decretos a Israel. En este Salmo de alabanza a Dios por su gran poder y su perfecta protección sobre los suyos, el salmista empieza exhortando al pueblo para que alabe al Señor. Cuán agradable y justo es alabarlo. Acto seguido, presenta las muchas razones por las cuales hemos de alabar a nuestro Dios. Lo alabamos por su salvación presente y futura, porque Yahvé es quien edifica Jerusalén, es quien vuelve a reunir a su pueblo y es quien sana las heridas del corazón. El poder del Señor es tan grande que es capaz de contar todas las estrellas de los cielos y llamarlas a cada una por su nombre. ¿Cómo no habría de cuidar de cada uno de nosotros los que formamos su pueblo? Dios es poderoso en los cielos y también es poderoso en la tierra, tal y como ya nos adelanta el versículo 4. El mismo Dios que cuenta las estrellas con precisión es quien también cuida de su pueblo escogido con amor. El poder de Dios es mucho más alto y excelente de lo que podamos jamás comprender. Dios extiende las nubes con sus manos y prepara la lluvia. Da de comer a los animales y aunque la creación es toda suya y Él la sustenta, Dios no encuentra su mayor deleite en ella, sino en su nueva creación. Sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. De ahí que el salmista llegue a este hermoso imperativo después de estas estrofas. ¡Alaba al Señor! Dios se goza en nuestras alabanzas y se alegra al ver en nosotros un corazón sumiso delante de Él. Nuestro Dios usa toda su creación para proteger a su amado Israel de todos sus enemigos y su protección es perfecta porque delante de su poder, ¿quién puede resistir? Ahora bien, el salmista se guarda la más grande de todas las bendiciones para las últimas palabras de este hermoso salmo. A Jacob le ha revelado su palabra, sus leyes y decretos a Israel. Esto no lo ha hecho con ninguna otra nación. Jamás han conocido ellas sus decretos. Israel se goza por encima de todas las cosas en conocer la voluntad de Dios en ser poseedor de su revelación. Ese es también para ti y para mí su Israel, nuestro mayor gozo y nuestro más grande beneficio. Son tantos los beneficios que Dios ha derramado sobre ti. Él es inmensamente bueno contigo, pero por encima de todo lo que puedas tener como tu bien más preciado, está la bendición de su palabra. Da gracias a Dios por haberte revelado su santa voluntad, por haberte dado a conocer su grandeza, por haber revelado a su Hijo en ti. Que sea este tu mayor motivo de alabanza a Dios, que puedas adorarlo por haberte dado su palabra, su perfecta revelación. Te espero mañana en un nuevo encuentro con tu Creador. Este viaje nos dejó grandes lecciones de amor. Volveremos a embarcar mañana, cuando abordemos y tengamos un encuentro con tu Creador. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!